¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Rechazan los hospitales civiles de Guadalajara y el Centro Médico de Occidente que a partir de diciembre ya no vayan a recibir a pacientes con COVID-19. Lo único que ocurrirá es que reanudará la atención de otros padecimientos sin dejar de recibir enfermos de coronavirus. Por su parte, la delegada de IMSS en Jalisco, Edith Bermúdez, indicó que esa decisión depende de las oficinas en México, mientras que el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, rechazó que ya no vayan a recibir a pacientes con COVID-19. La edición número 35 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara da inicio este viernes con actividades presenciales y virtuales luego de posponerse varios meses por la pandemia de coronavirus. En la categoría largometraje de ficción se estrenará la cinta Monstruosamente Solo el próximo lunes 23 de noviembre del Tapatío Enrique Cruz y en la que actúa Andrés Montiel, quien considera un gran acierto la realización del festival y que no se haya pospuesto para el próximo año. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Canal 44. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!